Desde Cornare y varias entidades municipales se tuvo un encuentro con algunos niños con el fin de crear conciencia en torno al no uso de elementos pirotécnicos durante estas fiestas. A través de diferentes muestras artísticas, estas organizaciones buscan que niños, niñas y adolescentes no se acerquen a la pólvora y de esta manera evitar menores de edad lesionados. Se está llevando a cabo la estrategia de Libélula, que es una estrategia en prevención de la pólvora con una obra de títeres y también tenemos la móvil de Palatines, que es una estrategia también muy bonita. Entonces estamos haciendo estrategias de prevención para no a la pólvora, que queremos concientizar a cada uno de los niños, niñas, adolescentes y familia en general acerca de esta estrategia problemática que se ve en nuestro municipio. Es una campaña que está rodando alrededor de todas las regiones del Oriente Antioqueño, donde se están promoviendo constantemente y sobre todo en esta época navideña y a su vez vienen con unas obras de teatro maravillosas, con el aula móvil, con su inflable y además de eso les enseñan a tener un sentido más bonita la Navidad en esa época. Sumado a las campañas de las entidades territoriales, desde la Policía Nacional también se viene trabajando para que las personas abandonen la práctica del uso de la pólvora en las fiestas decembrinas. La Policía Nacional se une a la campaña Por Ti, Por Ellos, Mejor Sin Pólvora, donde buscamos realizar día a día campañas preventivas con el fin de mitigar los índices de quemados con este tipo de elementos, especialmente en nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces el llamado es para que las personas tomen conciencia. Según la ley 1801 del 2016, que es el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en artículo 30 y 38 dice claramente que la persona que sea sorprendida, haciendo uso inadecuado de este elemento, ya sea mediante transportación, manipulación, uso y demás, se tendrá una sanción, una multa tipo general equivale a 1.019.488 pesos. Por ejemplo, desde la mesa de infancia y adolescencia, se manifiesta que los niños tienen mayor conciencia de los peligros de la pólvora. Es que a pesar de los múltiples esfuerzos que hacen las administraciones municipales cada año en hacer una campaña cada vez más visible en las comunidades, en los medios, como hacerla más masiva para que se conozca más, lamentablemente siempre hay personas que van a utilizar este tipo de artefactos. Entonces, como sabemos que no vamos a alcanzar a llegar aún, porque nos falta más conciencia ambiental y todo este tema, sabemos que debemos, estamos en la obligación de enseñarles a los niños y a las niñas las afectaciones.